Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Azure Machine Learning Studio, sobre el Model Catalog, hablaros de los Model Foundations, todos los modelos que tenéis disponibles en el Model Catalog, en Machine Learning Studio, y vamos a crear también, usando el SDK, un punto de inferencia, usando uno de estos modelos, de estos LLMs. A mí, personalmente, es una de las partes que más me gusta, de las nuevas features que han introducido en Machine Learning Studio, y bueno, vamos a ello. Si vamos aquí a la parte de Model Catalog, veis que tenemos, ahora mismo, esto va variando día a día, conforme se van lanzando nuevos modelos, y bueno, los van incorporando al catálogo de los modelos que tenéis disponibles para poder, por un lado, hacer o inferencia o hacer un fine tuning. Si lo que queréis es directamente usar uno de los modelos disponibles que tenéis, ya sea para experimentación o porque, bueno, ya lo habéis testeado antes, Microsoft os ofrece la posibilidad de simplemente seleccionarlo del modelo del catálogo, crear un punto de inferencia y empezar a usarlo. Entonces, como os digo, están integrados con, bueno, como podéis ver, con todos, prácticamente todo lo que hay en el mercado ahora mismo, con la gente de Mistral, con los de Meta, con HuginFace, con los de OpenAI, a través del acuerdo que tienen con ellos, y luego tienen sus, unas variantes que lo que llaman ellos curated by Microsoft, esto es la parte de Azure, que te una un conjunto de ellos, aunque los puedes encontrar, tanto en la parte, por ejemplo, de Lama, como en la parte de Curated by Azure AI. Bueno, puedes echarle un vistazo a todo lo que hay. Como veis aquí, luego tenemos, puedes hacer una serie de filtros y, dependiendo del uso que le vayas a dar, pues, lo primero, puedes elegir el tipo de modelo. Fijaros bien, por ejemplo, si vais a elegir un modelo de Meta o de Mistral AI, estos modelos suelen ser mediante suscripción en la web de Mistral o de Meta y mediante una suscripción, obviamente, de pago. Esto también es de pago, o sea, no nos equivoquemos, pero adicionalmente, en algunos de estos casos, vais a necesitar una key para acceder a los modelos que tienen, digamos, conectados al model catalog de Microsoft y puedes hacer uso de ellos, pero a través de Microsoft, pero tienes que tener una suscripción, como pasa también con OpenAI, en su servicio, en su registro. Entonces, una de las principales cosas que tienes que decidir es que, para qué quieres el modelo, si lo vas a usar directamente tal y como te lo proporciona el proveedor, en este caso, QubinFace, Meta o quien sea, qué quieres hacer con él. Hoy vamos a ver hacer un QA, una tarea bastante sencilla, pero bueno, aquí tenéis todo lo que se puede hacer directamente. Vais a ver lo sencillo que es desplegar un punto de inferencia con cualquiera de los modelos que tenéis aquí disponibles. Y luego tenéis FineTuning, que esto es un subconjunto de los modelos que tienes en el catálogo, de los cuales puedes hacer también una personalización con un dataset. Esto lo veremos en un vídeo siguiente. Bueno, como os digo, hoy vamos a crear un punto de inferencia en Azure Machine Learning Studio utilizando un modelo de QubinFace, con lo cual voy a filtrar los modelos a los modelos de QubinFace. Como veis aquí, reduce la presentación al número de modelos. Veis aquí la cantidad de modelos. Prácticamente, como dice la documentación, todos los modelos que tenéis en QubinFace prácticamente los tenéis disponibles a través de la conexión que hay desde Microsoft a QubinFace. Y luego te miras con cuestión a answering, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, en este caso voy a utilizar este modelo. Entras en él. Y entonces, bueno, aquí te da una descripción de cómo usarlo. Puedes directamente hacer un despliegue del modelo aquí. Aquí lo estaríamos haciendo en la UI. Nosotros lo vamos a hacer en código usando el Python SDK. Y aquí tienes una referencia a la URL que tiene internamente en el modelo, en el model catalog de Microsoft. Tienen una versión 18. O sea, ellos tienen un versionado interno que, bueno, yo supongo que en este caso estará coincidiendo con el versionado que también hace QubinFace. Pero bueno, esto es para referenciar aquí el modelo dentro del model catalog. También os da un ejemplo de cómo se puede hacer la inferencia. Y luego, esto vamos a... A ver si lo veis aquí. Echarle un vistazo también a los tipos de licencia para que, bueno, en principio, si lo vais a utilizar para un punto de inferencia en producción, pues hay que saber qué es lo que conlleva esta licencia. Esta es una CCBI4.0 que no tengo ni idea de lo que es. Supongo que la podemos leer aquí. Bueno, habría que buscarlo. La verdad que esto, si os soy honesto, no he buscado lo que significa. Bien, lo que os quería decir en toda manera que una vez que podéis elegir cualquier modelo, miraros cómo se interroga el punto y qué es lo que necesita para que lo puedas interrogar en el punto de inferencia. Podéis leeros también aquí. Os da un link, por ejemplo, a la tarjeta que tiene en QubinFace, que es esta. Os podéis leer qué es lo que hace el propio modelo, cómo se usaría en todo caso con la librería de QubinFace, la que ya conocemos de otros vídeos. Esta información también la vamos a usar luego cuando hagamos la inferencia para comprobar el resultado que nos da nuestro punto de inferencia. Lo podemos comprobar con la misma función que tienes aquí en QubinFace, con Inference API. Y bueno, vamos a ver cómo se hace todo esto. ¿Vale? Bueno, vamos allá. He preparado también un script y un notebook que luego os lo pasaré en el notebook como es habitual y como en otras ocasiones también os doy una serie de links para que leéis la documentación relacionada con lo que vamos a ver aquí. También como en otros vídeos aquí estoy suponiendo que ya tenéis vuestra cuenta de Microsoft, tenéis acceso a la Zoom Machine Learning Studio, tenéis vuestro service principal a la que han creado. Todas estas cosas que ya hemos visto en los vídeos anteriores no las vamos a repetir. Aquí también os aviso que me ha hecho falta hacer una ampliación de la cuota porque para desplegar estos modelos se necesita que más cuota de la que adicionalmente pues tienes asignada por defecto cuando creas una suscripción. Si vais a hacerlo con la vuestra personal pues seguramente cuando vayáis a desplegar el punto de inferencia os falle porque necesitáis más cuota en la región en la que tengáis creada la suscripción. Este ha sido el caso. Yo ya lo he pedido. Me la han concedido en el momento. En otro tema que estaba preparando de la continuación de otro tema que también he subido a YouTube que era la parte de pipelines en las que os iba a presentar el tema de crear los componentes vía código y hacer una inferencia un deployment de los puntos de las pipelines y crear puntos de inferencia para las pipelines. No he podido hacerlo porque también he tenido que pedir más cuota para la serie de servidores que tienen una GPU o que tienen capacidades de inferencia en GPU. Bueno, eso ya se resolverá. El tema de ampliar la cuota con servidores con servidores que solo tengan CPU pero necesitas unos servidores un poco más grandes para poder hacer inferencia con cualquiera de estos modelos pues bueno o seguramente si estáis usando una personal o la propia los propios créditos de la cuenta que os dan cuando creas una cuenta nueva seguramente os tocará pedir también una ampliación de la cuota para que podáis hacer este ejercicio en vuestra propia suscripción. Bueno, vamos allá. Cargamos las librerías toda esta parte está ya vista la única parte que es nueva son estas dos librerías que también están instaladas con la Azure AI esto lo tenéis si habéis visto los vídeos anteriores lo tenéis instalado ya si no os pasaré también podemos ponerlo aquí si no del vídeo anterior por ejemplo si no me equivoco era este podemos cargar las librerías que las tenemos aquí aquí relacionadas os las pongo también en esta para que no para que no se os olvide si estáis viendo este vídeo de primeras y no habéis visto los anteriores vale esto lo quitamos de aquí vale bien necesitáis como lo mínimo estas tres librerías y para los que estéis siguiendo la parte de pipelines necesitáis el ML de Signer también que es para crear los componentes bueno aquí tenemos estas dos son las librerías que vamos a utilizar para el despliegue para crear el endpoint es un online endpoint es un manage online endpoint significa esto que va a utilizar AKS por debajo pero que lo gestiona todo Microsoft tú solo le pasas el modelo le dices lo que quieres crear esto se utiliza también con modelos que puedas entrenar en una pipeline como las que estamos viendo en los otros en los otros vídeos y bueno son unas de las clases que bueno te hacen un despliegue rápido a un endpoint puedes empezar a hacer esto en un par de horas tienes un modelo de despliegue en menos de dos horas ya vais a ver en el vídeo lo fácil que es bien os he puesto también en el aquí una referencia a las dos clases para que le echéis un vistazo tienen un montón de opciones las vamos a ver ahora en un momentito bueno la parte de autenticación como hemos visto ya en vídeos anteriores estamos haciendo una autenticación con una service principal account lo dicho si tenéis algún comentario o queréis que haga algo de un vídeo de cómo creárosla está explicado en el vídeo de introducción de Azure Machine Learning Studio cómo se crea una cuenta una service management una management principal si queréis que haga algo especial para ello podemos hacer un vídeo sólo explicando cómo se crearía una service principal y anexarla y usarla en Machine Learning pero lo doy por sentado de que lo tenéis ya hecho y que sólo lo vais a usar entonces aquí lo que estamos es creando la credencial pidiendo el token para acceder a nuestro Workspace y aquí nos traemos el Workspace que está en nuestra suscripción con este recurso y con este Workspace yo todo como bien sabéis lo guardo siempre en un punto en Bannomen estos son best practice al final y bueno haciéndolo de esta manera y usando también el cable que tiene anexado el Workspace pues podréis integraros y pasar las credenciales entre servicios en el Machine Learning en Azure y bueno y desde fuera como estamos haciendo ahora que yo estoy trabajando desde mi computadora local una vez que tenemos aquí el cliente pues lo que hacemos también es con el cliente traerte un o sea registrarte registrar tu cliente en el Hugging Face Registry en el Hugging Face Hugging Face Hub perdonad entonces aquí una vez que ya os habéis conectado también al registro esto es como hacer el login en Hugging Face Hugging Hub lo que pasa que lo estás haciendo a través de Microsoft si habéis visto otros vídeos que tengo publicados donde trabajo con el Google Colab ahí utilizamos el Hugging Face token y hacemos un login en Hugging Face Hub para bajarnos un modelo un Mistral o lo que vayamos a utilizar aquí esto lo hacemos a través del Workspace y esta es la forma que tú haces un login en el Hugging Face a través de el Azure Machine Learning Studio aquí le especificamos el modelo le tenéis que dar una versión si os acordáis de lo que hemos visto hace un segundo teníamos a ver donde lo tengo perdonad teníamos la versión 18 podéis en teoría buscar cualquiera de las versiones anteriores en principio yo he tomado la última tenéis que darle un número de versión porque si no os fallará aquí en el momento que seleccionáis el modelo que queréis usar para hacer esto como hemos cogido este podéis coger cualquier otro que haga la función del punto de inferencia que queréis que queréis crear hemos cogido este porque estuve estuve intentando o quería haber hecho el vídeo con un Mistral o con un o con un Lama 2 pero como exigía que me que me registrara en las web de tanto de meta como de de Mistral AI que lo he hecho pero hay que pagar una suscripción pues bueno veremos si lo hago en otro vídeo o nos conformamos con este vale en este caso lo que estamos eligiendo aquí es desde el de con el estamos seleccionando un modelo de Hugging Face y aquí le pasáis el nombre del modelo que queremos usar aquí ahora en esta parte de aquí pues bueno vamos a crear un un endpoint con este nombre Cuestionage Screening y un timestamp que bueno esto es una forma de crear un nombre aleatorio para que lo podáis distinguir aquí usamos la clase le pasáis el el nombre del endpoint le dais una descripción y el modo de autenticación hay diferentes modos de autenticación lo podéis ver en la en la documentación le vamos a pasar aquí porque luego vais a ver cómo hacemos también os pasar el el notebook eh puedes hacer autenticación vía aquí vía certificado hay varios modelos de autenticación le vamos a pasar una aquí y de esta manera luego en la petición en la request que vamos a hacer desde fuera hacia el endpoint eh solo pasándole la aquí eh en las headers de la del post que vamos a mandar a este endpoint pues ya podemos usar este endpoint desde fuera como os digo es bastante sencillo está bastante bien pensado el despliegue de estos endpoints se hace una forma bastante sencilla y como podéis ver tenéis modelos state of the art los últimos que tenéis en el mercado y podéis hacer un despliegue si estáis de acuerdo o estáis conformes con lo que con el rendimiento que tiene ese modelo que pueda estar en Hugging Face los Lama el Mistral cualquier otro eh si estáis conformes con lo que os suministra ese modelo no lo necesitáis personalizar con un dataset pues es bastante sencillo el hacer el hacer el despliegue y entonces lo dicho lo más sencillo es tener una hacer un despliegue vía aquí si va si el modelo va a ser el punto de diferencia solo se va a consumir internamente eh posiblemente interese hacer la autenticación utilizar la autenticación Microsoft si todos los usuarios que tenéis están dentro de vuestro de vuestra cloud ¿no? de la cloud Azure si no es así y el punto de el punto de inferencia necesita una exposición a internet pues una de las formas más sencillas de exponerlo y que obviamente que solo lo use quien vosotros a quien vosotros eh le 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 pasáis la clave pues es de esta manera ¿no? pero no obstante aquí os he puesto también lo he dicho un este link que lo tenía ahora le echaremos un vistazo os vienen las diferentes formas de autenticación que podéis usar en los eh endpoints de inferencia con Azure Machine Learning de estudio obviamente cada escenario va a requerir una una configuración diferente pero bueno al final eh como os digo se reduce básicamente a que aquí eh si ya tienes eh preparada la infraestructura eh que normalmente es el caso que sucede en cualquier empresa que tienes un equipo que también está colaborando contigo no lo haces no lo haces tú solo pues aquí ya tenéis esto es uno de los requerimientos que vais a tener en vuestra aplicación vale aquí lo más sencillo para la prueba que vamos a hacer hoy es poner el clima clave y ahora veréis como como se accede y como podéis hacer una requisito bien una vez que ya has creado el objeto manage online endpoint pues lo creas pues como se crea todo en el en el Machine Learning Studio con el Begin Creator Update le pasas el endpoint que es el objeto que quieres crear y aquí con esta sentencia de aquí pues este 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 flujo este este script en local va a esperar hasta que acabe el el la creación del workspace una vez que ha creado pasamos aquí a hacer el deployment el deployment que es pues tú has creado digamos la metadata de del del punto de inferencia ahora lo que tienes que hacer es esa metadata desplegarla en una infraestructura que es lo que estamos haciendo aquí en manage online deployment lo que estamos haciendo es desplegar este endpoint en un en una template esto es un es un no recuerdo mal es un Ubuntu con 16 megabits de memoria y aquí le estamos pasando una única una única instancia le pasas el modelo le pasas el endpoint name que es este que que tenemos aquí o sea el endpoint name es la metadata que vas a desplegar en esta infraestructura creas el objeto de deployment y lo haces un submit también al workspace y lo mismo esperas a que se termine una vez que esto le aquí esto es otra de las cosas que os recomiendo que os leáis obviamente esto es una prueba muy sencilla en escenarios de producción pues seguramente donde tengas que aceptar tengas que tener requerimientos de resiliencia de todo de disponibilidad de de disaster recovery incluso a través de diferentes regiones pues obviamente no vais a tener una instancia vais a tener varias y entonces pues tú puedes puedes diseñar cómo mandáis el tráfico a los diferentes componentes de vuestro de vuestro punto de inferencia esto como os digo es una forma muy rápida de desplegar un punto de inferencia es toda una extracción pero por detrás aquí tenemos un solo servidor o una sola máquina puedes tener múltiples máquinas y como os digo desplegadas en diferentes en diferentes regiones en diferentes incluso en diferentes cuentas podéis podéis luego manejar cómo se arbitra el tráfico a los diferentes componentes de vuestro endpoint aquí hacemos lo más sencillo es todo lo que tiene todo el tráfico que vayas a recibir lo mandas a al único a la única instancia que tenemos esto en otros escenarios que ya los podemos comentar anticipar por ejemplo cuando estás haciendo un testeo de un nuevo modelo y quieres ver cómo se comporta el nuevo modelo con respecto al modelo que tienes actualmente en producción puedes diseñar por ejemplo que al nuevo modelo le mandes un 10% del tráfico de producción y al modelo que tienes en producción el 90% del tráfico y luego observar la respuesta esto se suele hacer bastante como preproducción lo que llaman preproducción y ahí diseñas tú cómo se va cómo 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 balanceas el tráfico que hacia los distintos componentes hacia las distintas estancias que tienes en el punto de en el punto de inferencia también comentaros en los puntos de inferencia no tienes por qué tener como os estoy diciendo la misma versión del modelo en en todas las instancias puedes tener como os estoy diciendo diferentes versiones del modelo esto se aplica mucho como os digo cuando estéis haciendo un despliegue de una nueva versión de vuestro modelo y queréis testearla antes de pasarla definitivamente a producción y quitar la anterior que estaba sirviendo hasta ese momento para hacer predicciones esto es un tema que es bastante extenso aquí estamos viendo solo la superficie la punta del iceberg pero os lo he dicho os recomiendo que le echéis un vistazo a la documentación porque tiene muchísimas opciones una una vez que ya tenemos configurado todo le damos lo lo creamos y una vez que se ha creado termina el deployment lo vamos a lanzar aquí como como ya sabéis bueno tengo creado un con 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 las librerías esto lo tendríais que tener vosotros también aquí voy a lanzar este script esto será mi ejecución local y veréis ahora aquí ya me he logueado me logueado luego después en el en el hoogging face y empezamos el voy a utilizar como habéis visto esto es lo que hago el print aquí el foundation model la versión y el model id y luego entramos en el despliegue si nos vamos a a la web igual a su machine learning studio ahora habrá empezado como veis a desplegar un real tel en point esto va a tardar un ratito una vez que termina el que crea el digamos el el endpoint la metadata y le dice pues crea lo que llaman el deployment esto son los dos pasos que os he enseñado aquí uno era el el crear el 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 endpoint y el otro era crear el deployment esto va a tardar unos diez minutos lo voy a parar cuando voy a hacer una pausa en la grabación cuando termine volvemos y hacemos las pruebas hacer una petición al como al punto de inferencia y veáis cómo funciona hasta ahora bien esto ya terminado ha tardado lo que os decía de unos diez minutos como veis aquí una vez que que creamos el online endpoint entra en el deployment aquí se ha pegado un tiempito hasta que lo ha terminado y una vez que ha terminado nos ha creado nuestro deployment que se llama tesco tesco podéis tener como os decía múltiples deployments en el cual en este como solo tenemos uno le estamos mandando todo el tráfico pero lo he dicho podéis crear un segundo deployment que se llamará tesco versión 2 con otra versión del plugin face o con otro modelo y luego repartir el tráfico al 50% al tesco y el otro 50% al otro importe esto como os digo hay un montón de opciones de cómo hacer esto para luego efectivamente como os decía observar cómo se comportan los distintos modelos como os decía lo tienen muy bien diseñado se hace de una forma bastante rápida es bastante sencillo de entender y bueno probarlo en vuestro entorno local y bueno si tenéis algún comentario pues ya sabéis lo podéis poner ahí en el vídeo si tenéis instalado el plugin como sería como os he recomendado pues si os vais a vuestra suscripción a vuestro workspace pues veis en la parte de endpoint hemos creado un online endpoint y aquí tenéis el online endpoint y el deployment que tenéis como digo si tuvierais varios deployment los veríais aquí uno detrás de otro si picas a la derecha a cada uno de esto pues puedes aquí directamente le puedes crear un deployment y si no pues puedes coger aquí le ves la metadata y lo mismo en el deployment puedes ver las propiedades de lo que se ha creado si ahora nos vamos a la parte de la UI nos vamos aquí al endpoint como veréis lo he dicho se ha creado un endpoint esto es dentro del endpoint tiene un deployment que se llama test si tuvierais múltiples deployments tendríais los tendríais aquí como se dice en distintas en distintas secciones solo tenemos uno como puedes venir aquí a hacer un test directamente al deployment que quieras lo he dicho si tuvierais múltiples pues podríais aquí elegir el deployment con el que queréis hacer el ejemplo de la prueba directamente desde la UI vamos a hacer una prueba como esto que porque os decía que os leyerais esto porque ya os dice como tenéis que construir la request para mandársela directamente al modelo al endpoint que habéis creado se la copiáis ahí pum ya lo tenéis vale os da un score y os da la respuesta vale y luego aquí una de las tenéis monitoring vale que esto os dice un poco el pues el número de peticiones esto para el control del gasto pues os viene muy bien caso de que lo tengáis en producción y luego tiene la parte de logs que esto pues se conecta con el applications insights y os dice bueno pues veis aquí las distintas peticiones que se le han hecho del modelo y bueno y también todo lo que es la propia instalación esto si visteis los vídeos anteriores de cómo se hacía un job cómo se hacía una pipeline pues sigue la misma línea todo está logueado puedes hacer un seguimiento de lo que ha pasado y ahora pues vamos a ver cómo se haría también una request desde un internet si te vas a consume ya te dice incluso bueno pues todos los parámetros del deployment que necesitas para hacer una petición desde fuera como os decía hemos elegido la autenticación vía aquí con lo cual te da dos claves para autenticarte que las vas a colocar en la petición en las headers de la petición que vas a mandarle vía post al al endpoint vale entonces aquí como veis ya os da un ejemplo no tenéis que pensar demasiado esto está más que más que hecho esto es lo que al final he hecho yo lo único que tenéis que pasarle es la key podéis coger la primaria o la secundaria y aquí os he preparado pues un ejemplo vale entonces si os vais aquí yo me he cargado mi variable en un punto em como siempre que es lo que estoy haciendo aquí aquí estoy leyendo a ver si tenemos una serie de ejemplos para probar en el propio Hugging Face en la en la en la tarjeta de de descripción del modelo que que como veis los tenemos esto lo puedes encontrar en el en la clave si si haces si haces una petición a Hugging Face IP Models con el nombre del modelo pues él te va te va a devolver una información y es un aquí lo que hemos convertido en diccionario y en la parte widget data pues ves los ejemplos que tienes en la en la propia web si os fijáis aquí en la web tenéis disponible wish name y sobra en inglés es este que tenéis aquí o sea podéis hacer una prueba en en Hugging Face y comprobar con lo que os da aquí que en principio os debería dar lo mismo esto para que para que viene bien pues por ejemplo si vais a hacer distintas pruebas con distintas versiones del modelo y las y las distintas versiones del modelo las tenéis en los en los en diferentes deployments pues podéis comparar a ver como se comporta una versión con otra lo mismo con diferentes con diferentes modelos que no sean de Hugging Face con otro con un Lama con un Mistral con el OpenAI y podéis mandarle a cada endpoint pues estos ejemplos que que os da Hugging Face y comparar como como contesta cada uno de los diferentes deployments que habéis que habéis creado en vuestro endpoint todo tiene la misma entrada con lo cual todos los llamáis de la misma manera entonces aquí me creo bueno lo que esto al final lo que he hecho ha sido copy-paste que no no me complica mucho la vida le ponemos en un data una de las de las preguntas que manda el Hugging Face o sea que tenemos de Hugging Face y a la al respoint a la URL que te ha creado el deployment para y ya ha expuesto ha creado todo incluso reglas en el firewall todo lo que necesitas para exponer este este modelo a internet y si le mandas la clave la clave necesaria en las headers pues te va a responder como veis aquí tenemos aquí estoy tomando de mi fichero de configuración la la key es la que he copiado que es la primaria esta es la URL en las headers metemos application json autorización en la en la en el atributo meter metemos la key y luego el punto de despliegue que lo hemos llamado testqa que si os fijáis es este de aquí vale con esto os estoy diciendo que como dentro del endpoint podéis tener distintos deployments con distintos nombres esos deployments a su vez pueden tener distintas versiones del mismo modelo o modelos diferentes pues solo con cambiar aquí en el en el deployment sin necesidad de cambiarla aquí pues podrías estar consultando a diferentes modos diferentes modelos la misma pregunta y observar la respuesta esto es lo que os digo se hace mucho cuando estás cambiando la versión de un modelo que tienes en producción y tienes dos puntos de dos deployments uno con el modelo antiguo y otro con el modelo que quieres desplegar y lo tienes por ejemplo una temporada unos días en mandándole una parte del tráfico y observas las respuestas o sencillamente puedes empezar a hacer tus testeos antes de pasarlo a a producción si tienes un entorno de QA o cualquier cosa de estas bueno vamos a hacer la petición y bueno como veis aquí la responde y os está dando lo mismo la respuesta que debe de dar que es si leéis está diciendo cuál es cuál es el nombre que también está usado para describir Amazonas el bosque de las Amazonas en inglés bueno si lees el contexto al final el QI aquí lo que está haciendo es extraer del contexto la respuesta a la pregunta que estás haciendo y bueno aquí lo está Amazonia or de Amazon Jungle y eso es todo bueno espero que os haya gustado estoy creando otro otro material para las otras partes que todavía no hemos visto de Asur Machine Learning Studio si seguís el canal pues estar atentos que las publicaré en breve no os olvidéis de borrar el como se dice el endpoint porque si no esto tiene un coste como os digo yo he tenido que ampliar la cuota para poder hacer un despliegue entonces si lo dejáis ahí digamos sin usarlo pues que sepáis que tiene un coste que esto no es gratis como nada como nada de lo que una vez que que hayáis consumido los créditos si tenéis créditos todavía porque sois nuevos o os habéis recientemente creado una cuenta en Asur pues podéis tirar de los créditos pero si ya se han consumido pues yo por ejemplo esto si no lo borro ahora pues me seguirá cargando en la cuenta y no es plan lo podéis borrar directamente desde aquí si os vais aquí le dais a delete y ya borráis todo si lo hacéis desde la parte de endpoints borráis tanto lo que es el endpoint como los deployments lo he dicho no os olvidéis de hacer esto porque si no pues lo dicho será os empezará os cargará dinero en la en la cuenta y bueno es es cuestión vuestra en fin eso es todo espero que os haya gustado y ya sabéis como os digo siempre si os ha gustado pues dadle un like al vídeo y si no estáis suscritos al canal pues es tiempo de que lo hagáis y si tenéis amigos o lo que sea pues se lo decís también para que se suscriban al canal si os gusta el tema de AI y de cómo hacer todo este tipo de proyectos pues aquí tenéis una fuente de por lo menos de información como digo en la descripción del canal yo no tengo la solución para todo pero os explico cómo lo hago yo en mi trabajo diario es una solución es una forma de hacerlo seguro hay múltiples miles de formas de hacer las cosas y os enseño cómo lo hago yo venga un saludo hasta pronto so ¡Gracias!